Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La cumbre de líderes de América del Norte se pospuso para finales de este año. El gobierno canadiense precisó que el encuentro con México y Estados Unidos no fue cancelado, sino postergado bajo el argumento de que se llevarán a cabo elecciones en ese país, al que corresponde ser anfitrión de la cumbre que estaba prevista para febrero. El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Mead, confirmó esta información. En Nuevo León, el Procurador de Justicia del Estado, Adrián de la Garza, dio a conocer la detención de 22 personas, entre ellas un menor de edad, integrantes de los Zetas. Señaló que la captura de estos sujetos se dio en el marco de un operativo simultáneo en el que participaron fuerzas federales y estatales. Destacó que están relacionados con diversos actos violentos, entre ellos el ataque al bar discoteca RE, ocurrido el pasado 22 de diciembre y en donde murieron tres personas. Son seis eventos donde pierden la vida siete personas, incluyendo obviamente el del bar RE. Relacionado con estos eventos, acabo de decir, y entre otras funciones que también realizan el grupo delictivo de los Zetas, específicamente relacionado con la delincuencia organizada, hay 22 detenidos, 21 mayores y una menor. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.